As strong as you are, tender you go, I'm watching you breathing for the last time. Deberíamos ir a la cuestión más estimológica, de construcciones de sustentabilidad y sostenibilidad. Hay un arquitecto acá en Argentina que me gusta seguirlo por lo que ha hecho Rubén Pesce, que habla muy claramente para mí sobre los dos términos y preferimos estar en ese enfoque porque creemos construir sistemas que de per sí no tienen que ser sostenibles. Hay que meter algo para sostenerlo porque si no se cae. En cambio un tema de sustentabilidad es algo que nace y crece en armonía con lo que hay alrededor, con el hábitat y con el entorno. Entonces para nosotros cuando nos movemos bajo este dogma sustentabilidad, es verdad que también tenemos en cuenta que no es algo que tenemos que esforzarnos mucho para mantener y esto nos ayuda a medir los recursos y los gastos energéticos. Así más o menos en grandes rasgos era esa la idea que nosotros tenemos como grupo interdisciplinario y nos movemos bajo esa consigna de sustentabilidad. El grupo que formé con otros profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, estamos colaborando con la provincia en una serie de experiencias de capacitación y formación a cooperativas de vivienda y de trabajo respecto a construcciones sustentables. Por lo pronto estamos aplicando estas condiciones que les decía antes. La convocatoria era respecto a un proyecto de una cooperativa de pescadores que quieren instalar en una isla un parador donde ellos van a brindar algunos servicios turísticos y también de restauración. Era venir acá invitado siempre por la provincia, por el secretario de Turismo que está siempre bajo, digamos, el Ministerio de la Producción y ver cómo se podía armonizar, orquestrar y nosotros en qué podríamos ser útil porque no conocemos bien las necesidades y no conocemos bien las necesidades vinimos también para conocer el hábitat. Así que bueno, venimos un poco para eso y para dialogar y ver lo que podemos aportar a todo esto. No conocemos el hábitat, no conocemos la exigencia que hay atrás, la exigencia humana entonces revertimos este pedido y lo hacemos más largo el proceso porque primero hay que intervenir, antes de intervenir hay que saber si realmente necesitamos lo que estamos pidiendo y ver si el entorno nos da la posibilidad para eso. ¡Gracias!